Esta es una publicidad, ayer la revisamos con Juan José. De la videoteca personal y morbosa de Juan José. Proviene este spot. Es como un troll. Es un niño, hijo. ¿Será un niño, un enano, un homo? ¿Será un niño, un enano? Es un niño que va con su pelo al viento. Es un niño con problemas de crecimiento. Hay que ver, es un niño. Es un futuro enano. ¿Y usted? Un niño futuro enano. Sin embargo, esta es una evocación. Porque el que está soñando, porque sí, este es un sueño, Juan José. Es el hombre que veremos a continuación. Que está en su corcel moderno, ¿no? Que es un automóvil, un Citroën DS3 modelo cabrío. Encuentro que se parece un poco a Javier Acevedo. Cabrío. Tiene elementos de... Es un niño con el pelo largo y con una oreja muy similar a la de Felipe.